Toda la creación es el producto de la obra de Dios. Toda la creación es un producto de la mano de Dios. Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1. Todos nos sabemos el texto, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, los cielos y la tierra fueron creadas por Dios. Amén. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Amén. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día más. Amén. Amén. Toda la creación que vemos, que existe, es obra de Dios. Ningún ser humano puede decir, yo hice ese pedacito de nube. Ese pedacito de montaña yo la creé. O yo hice tal cosa. No, la creación es obra de Dios. Pero el ser humano la ignora. El ser humano ignora la obra de Dios en la creación. No es un producto de evolución. Señor, no es un producto de una explosión como enseña diferentes teorías. Podemos decir esta noche confiadamente lo que dice el Salmo capítulo 24, versículo 1. Aleluya. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Pero el hombre que ignora la obra de Dios, ¿sabe qué dice? Esta tierrita es mía. Esta finquita es mía. Este terreno es mío. Y hay gente que hasta se da peinilla con otro peleando por un métrico de tierra. Eso pasa porque el ser humano ignora la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor porque la tierra no es del hombre. Aquí nosotros somos administradores. Pero aquí el dueño y el que tiene escritura del cielo y de la tierra es el Dios todopoderoso. Aleluya. Porque él es el dueño. Porque él la formó. Porque él la hizo. Porque él la fundó. Porque él la estableció. ¡Alce a la gloria! ¡Amén! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Y amate eso. El salmista dice en el capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan. La gloria de Dios. ¡Amén! ¿Dónde está Dios? Dice la gente. ¿Dónde ustedes pueden ver a Dios? No lo tenemos allí en una imagen, en un escapulario. No. Pero Dios, tenemos que decirle que ha dejado unas huellas en su obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa obra de Dios está plasmada en la creación. La obra de Dios está plasmada en los cielos. En el firmamento, en el sol, la luna y las estrellas. Obsérve, deténgase un momento a mirar y puede contemplar la gloria de Dios. Alguien lo alaba a Él esta noche. A Jesús sea la gloria. Al Señor sea la gloria. La Biblia dice en Colosenses 1.16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aleluya, y todas las cosas por Él subsisten. Y a Él sea la gloria. Amén. Aleluya. Cuando usted disfruta de una manzana, esa es la obra de Dios. No voy a comprar una manzana. Esta manzana es mía. Pero ¿quién ha fabricado o quién ha hecho una manzana? Amén. Ese fruto, esa pera, esa guayaba. Dios es el creador de todo. ¿Sí o no? Pero el hombre coque y come y disfruta. Y sale el sol y lo disfruta. Y a veces hasta somos desagradecidos. Uy, pero qué calor. Uy, este día tan calor. Y pum, llueve. Uy, pero qué agua cero. Uy, eso sí llueve mucho. Y hombre, démosle gloria a Dios porque nos da tu hija. Démosle gloria a Dios porque nos da el sol. Démosle gloria a Dios porque nos da la luna. Porque nos ofrece a las estrellas. Démosle gloria a Dios por todo. Gloria al Señor porque la creación es obra de sus manos. Al nombre de Jesús sea la gloria. Aquí está el dueño de todas las cosas. Uy, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!